La gente tiene miedo de salir de casa debido a los hechos delictivos que se registran en su barrio, la lucha de los pobres. Ya una vez que cometen su fechoría y desaparecen de aquí, son gente a veces de aquí, pero de afuera también. Los asaltos se han vuelto pan de todos los días. Estudiantes, jóvenes y adultos son las víctimas. A los mismos estudiantes les roban a los chicos pensando que tienen algo de valor y en realidad, ¿qué puede tener un estudiante de valor? Si a uno mismo a veces le cogen y dame lo que tiene, se tiene solo el pasaje, hasta por eso les van pegando, porque no se tiene dinero para darles. Razón compleja que ni en las noches y madrugadas se puede estar en paz. Por ejemplo, aquí este individuo buscó robar lo que a su alcance estuvo. Este tipo de Spiderman se había trepado ahí primero en la puerta del garage, intentando jalarse. Es más, hasta ni siquiera el timbre de la casa se salvó, porque hasta el timbre de la casa se fueron llevando. O sea, lamentablemente buscan lo que encuentren colgado, que si les prometo hay una funda, pues con una papa colada, pues la papa se la van llevando. O sea, lamentablemente es una inseguridad terrible que vivimos aquí. Gran parte de la inseguridad, argumentan los moradores, tiene que ver con la UPC del sector que se encuentra cerrada. Todos los días pasa así, cerrado, no hay nadie en ausencia, solo es botado. Así como ve, a veces vienen, solo duermen y al mediodía cogen y se van. Es una realidad que se muestra a la vista de todos, misma que según los vecinos, al parecer no tiene solución, pues en la práctica, al menos a ellos, les parece que no es efectivo. Informó Javier Rosero.